Dame fuerza, fielita. Yo sé que ahora va a pensar cualquier cosa de mí. Yo lo sé. Pero él no puede saber que somos hermanos. Igual no lo haga sufrir mucho, sí. ¿Te jodes si te pido otro favor? Vos sos tonta, ¿eh? ¿Cómo me vas a joder a lo que me pidas? ¿Qué crees? Que me lleves a otro lugar. ¿A dónde? ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Estás llorando? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasó? No sé. ¿Pasó algo grave? Es mentira, loco. ¿Qué es lo que es mentira? Milagro. Milagro es mentira. Ella toda es una mentira. ¿Pero qué estás diciendo, flaco? ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué es lo que es mentira? ¿Qué pasó? Uy, no me quiere. ¿Qué dice? No me quiso nunca. No me quiso nunca. ¿Qué hacemos acá? Podemos hablar. No me das preguntas porque no te las voy a contestar, ¿sabes? Yo solo vine a decirte que vayas a buscar a Ivo. ¿Qué? Que lo vayas a buscar porque Ivo te quiere a vos. No te entiendo. No hay nada que tengas que intentar. Por favor, hace lo que te digo. ¿Pero qué pasó? Nada, nada. No pasó nada. No, no, no. Yo... Mira, lo único que te pido es que no le digas a Ivo que yo vine a decirte esto, ¿sí? Vos sos la mujer que Ivo necesita. Hola, mi amor, te extrañé. Cambio de un sueño que me ayude a contigar. Qué grosero que sos. Ni siquiera me contestaste saludo. Te vi. Sí, me imagino. Te saludo en la cocina, ¿no sos ciego? No, sí, debo ser ciego. Yo tengo que ser ciego porque no puedo creer no haberme dado cuenta a lo basura que sos. Epa. ¿A qué viene ese insulto? Yo te fui a buscar al convento. Y te vi con el abogado. Ah. Y ese andotejo. Sí, con Sergio. Sí. Mirá, yo me quería casar con vos. Yo también. Mirá, me estás diciendo que vos te estabas dando besos con el abogado ese. No me digas yo también así con ese que... Mira, por favor, ¿cuántos hombres hay que están casados y andan con minitas? Aparte, bombomos, tenés una linda carita. Los cuermitos no te quedan tan mal. Miley. ¿Qué se despierta? ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? Sí, estoy llorando. Por su culpa estoy llorando. Ay, mi hermano. Ayúdame, llorita. Una sola cosa te quiero preguntar. ¿Por qué? ¿Porque qué? ¿Por qué lo besaste? ¿La Sergio? Al doctor Costa, sí. ¿Por qué lo besaste? Porque me gustó. ¿Qué tiene? ¿Tengo los besos prohibidos yo? Yo te juro. Escuchame lo que te estoy diciendo. Te juro que nunca más en mi vida te voy a besar. A eso ponéle la firma. A eso ponéle la firma. ¿Cómo estás? No, no, no. No me molesta que me haya llamado. No, al contrario. Contame cómo estás vos. Le repito, doctor Costa. La señorita Milagro está realizando una tarea. No puede atenderla. Sí, es un minuto nada más. Sí, ahora no puede. Está trabajando. A ver, Bernardo, escúcheme, por favor. Yo lo escucho. El que no me escuche es usted, señor. Amelie. Bernardo, está bien. Dejámoslo solos. ¿Segura? Sí, segura, Bernardo. Permiso. ¿Cómo no? Hola. ¿Sabes que tengo la sensación del beso todavía? No me digas. Ya sé, ya sé que no te gusta nada hablar de esto, pero... Pero bueno, no paré de pensar en eso todo el día. Sergio, ¿no? ¿Vos sabés que...? ¡Che! ¡Eh! ¡Eh! ¡Che! ¡Para! ¡Para, para, para, para! ¡Para! ¡Ya sé tu vida! ¡Dejá casar a la mierda! Estamos todos locos. Somos personal doméstico y en esta casa el personal doméstico no apretas con extraños adentro de la casa. Vijo, menos en el libro. Y si querés darle un beso a Milagro, te lo llevas afuera. Fin de semana o día franco. Elegí vos. ¿Qué pasa? Nada, que no podés estar enamorada de este tipo. ¿Por qué no es mi problema? No, tu problema no me diga que tu problema a Milagro le suena a despedida. Eso que vos y yo nunca más... ¿Nunca más? Nada. ¿Vos te acordás de lo que me dijiste una vez? ¿Una vez? No, no. Yo, yo te dije tantas cosas, mire que... Bueno, te lo recuerdo. ¿Cómo era? Ah, sí. Cambió el juego. ¿Te acordás? Ahora también cambió el juego. Y elegí cambiarlo yo. Pero esta vez para siempre. ¿Qué? Ahora si no te molesta, mi novio me está esperando. ¡Sóltala, soltala! ¡Sóltala, soltala! ¡Sóltala! 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 ¡O nada! ¡Nada! Tenés razón, sos mi patrón, podés decirme todo lo que quieras. Por supuesto y no me lo tenés que recordar. En el living de esta casa no vas a apretar con nadie, ¿me entendés? Menos con un extraño que viene de afuera que no tiene nada que ver. Así que te la llevas a donde... ¿Te queda claro lo que te estoy diciendo? Clarísimo, vamos. Vení que no terminé. Yo tampoco terminé. Por eso me llevó mi novio afuera, para continuar lo que estábamos haciendo. ¡Apretando! Bueno, adelante. Sí, me voy, pero primero quiero invitarte. ¿Invitarme? ¿A qué? Invitarte a vos a... Qué sé yo, a salir una de estas noches. Pero... Eh... Bueno, lo voy a pensar. ¿Seguro? Sí, lo voy a pensar. Sergio, no tengo las cosas claras, lo sabés. Pero te prometo que lo voy a pensar. Yo con eso me conformo. Bueno. Con eso y con un beso. Chao. Con un... Un beso. Sí, un beso, un beso. Chao. Un beso. Chao, sí, un beso. Chao. Milagros, pará, pará. Nada, me quedé colgado con el temita del beso, ¿no? Que si no puede ser un poquito... Está bien. Chao. 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 Gracias.